¿Cuántos de ustedes verdaderamente y honestamente quieren ser usados por Dios en la plenitud de su autoridad? Ahora el Señor se mostró a sí mismo a Pedro y le hizo una pregunta tres veces Pedro, ¿tú me amas? y él gritó como tú gritas y lo miró a sus ojos y le dice Pedro, ¿tú me amas? y la voz bajó un poquito y por tercera vez vio a sus ojos y le dice Pedro, ¿tú me amas? y la pregunta que Jesús le hacía a Pedro es Pedro, ¿tú me amas agape? lo que es al extenso completo de tu sacrificio y Pedro sabía que él había negado a Jesús y le dijo, no, yo te fileo a ti yo te amo como un ser humano como un amigo pero yo no te puedo mentir porque acabo de negar tu nombre yo no puedo gritar yo te amo, yo te agape a ti y cuando el Señor aparece y hace una pregunta varias veces y cuando él hace la pregunta varias veces no es para que nosotros gritemos más alto y más alto es para que nosotros preguntamos ¿por qué él está haciendo esa pregunta otra vez? ¿por qué él no está satisfecho con el primer grito? ahora, ¿cuántos de ustedes quieren ser usados por Dios en la plenitud de la autoridad de Él? lo que nosotros queremos está determinado acerca de los pasos que tomamos para lograr lo que nosotros queremos si yo quiero ser abogado no puedo sentarme en una silla y ver televisión toda mi vida y esperar una intervención celestial que me va a convertir en abogado ¿cuántos de ustedes saben que necesito ir a la escuela de derecho? o tener un encuentro divino o tener un encuentro divino que me va a hacer un abogado aleluya así que lo que nosotros queremos se determina por los pasos que estamos dispuestos a tomar para lograr aquello que queremos ahora, tú grito al Señor para decirle quiero ser usado por ti en la plenitud de tu autoridad y esto no va a venir por medio de un llamado al altar o por la imposición de manos porque estamos tan acostumbrados que queremos todo lo que ocurre en un llamado al altar pero esto no es así con la autoridad de Cristo crecemos en autoridad una es la autoridad del soldado una es la autoridad del capitán una es la autoridad del general una es la autoridad del rey amén amén tienes que crecer en el rango para poder lograr la plenitud de esa autoridad más probablemente todos los que participan en una guerra son dignos de honor y Dios honra a todas las personas aunque sea el cocinero o aún las enfermeras y necesitamos cocineros necesitamos enfermeras amén pero más probable es que un cocinero no se va a convertir en general quien se va a convertir en general aquellos que prueban su valor su valentía y su coraje aquellos que durante un momento de gran tensión toman las decisiones correctas porque ellos tienen una paz interior que les permite tomar decisiones correctas estos son aquellos que se pueden convertir en generales personas que se asustan en un momento de tensión nunca van a entrar a la plenitud de autoridad así que la plenitud de autoridad tiene que ver con una condición interior interna dentro de ti tiene que ver con la mentalidad porque tú puedes tener todo el poder de Dios en tu vida y creer que no vas a alcanzarlo como el pueblo de Israel cuando vieron las muros de Jericó y los espías aunque fueron enviados por Dios y dijeron Dios parecemos langostas si tú tienes una mentalidad de langosta nunca vas a ser un general así que el Señor vuelve a hacer la pregunta ¿cuántos de ustedes quieren ser usados en la plenitud de su autoridad? la plenitud de su autoridad va a hacer estremecer a los infiernos los poderes y los principales más poderosos te van a tener miedo igual que Elías los vientos y el agua de los cielos van a obedecer tu mandato fuego puede venir del cielo igual como Moisés el mar se puede abrir plenitud de autoridad plenitud de autoridad y el Señor necesita generales el Señor necesita llevar a sus tropas a un nivel más alto de entendimiento así que encontramos un hombre llamado Moisés él fue entrenado por Dios para ser el príncipe de Egipto y él creció en medio de los hechiceros si tú te ibas a convertir en faraón tú eras entrenado por los hechiceros así que Dios puede usar a alguien que fue entrenado por los hechiceros hola vengan conmigo a Hebreos capítulo 11 por la fe Moisés hecho ya grande rehusó llamarse hijo de la hija del faraón escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios porque tenía puesta la mirada en el galardón por la fe dejó a Egipto no temiendo la ira del rey porque se sostuvo como viendo al invisible aleluya aquí el príncipe de Egipto él comenzó a entender algo que tenía que ver con su recompensa su recompensa eterna cuando Dios está edificando generales él va a colocar pensamientos de eternidad dentro de ti de eso es lo que estamos hablando eternidad porque sin tener una mente de eternidad dentro de ti sin tener la recompensa eterna dentro de ti tú no puedes sostenerte la batalla o aguantar la batalla el diablo anda buscando las recompensas eternas el diablo no está detrás de tu economía el diablo no anda buscando molestarte o enojarte el diablo no anda detrás de tu posición el diablo lo que busca son las recompensas eternas ahora, aún antes de encontrarse a sí mismo delante de lo que era el arbusto ardiente él tenía este entendimiento eterno ahora quiero que por un momento mires a Moisés la única madre con la cual él ha crecido ha sido la hija del faraón su madre terrenal simplemente lo amamantó a él pero en su mente y en su corazón su madre era la hija del faraón ella fue la que le abrazaba a él y le decía oh mi príncipe tú eres el más amado oh un día tú vas a ser faraón y cada día él exhortaba a su hijo un día él le toca confrontar algo bien profundo algo ocurrió adentro de Moisés que es el llamado y la voz de la sangre la sangre tiene una voz y la voz de la sangre en el pueblo hebreo fue activada por Dios y él empezó a recibir el llamado de la sangre un día él descubrió que él era hebreo y tuvo que escoger dejar a su madre tuvo que escoger dejar una posición de reinado él no era simplemente cualquier persona él era el heredero del imperio más grande del mundo en esos días así que el Señor comenzó a implantar dentro de él entendimiento de eternidad ahora mira lo que tuvo que pasar él era un príncipe dormía en sábanas de seda cada noche él miraba a los esclavos pisando el lodo para hacer ladrillos siendo golpeados y a latigazos por los egipcios que le daban latigazos pero había un llamado en la voz de la sangre que era más alto que el reino de egipcio y hay una voz en la sangre de Jesús hoy si tú estás conectado a recompensas eternas si la eternidad de Dios vive dentro de ti hay una voz en la sangre de Jesús que te llama a salir de las posiciones más poderosas de la tierra y Moisés decidió vivir la vida de un esclavo él decidió voltearse su corazón de su propia madre es una experiencia que quebranta no es que la hija del faraón la maligna no él involucraba, él amaba a la hija del faraón tuvo que decir madre yo no pertenezco aquí todo lo que tú has hecho para mí yo me retiro de esto yo tengo otro llamado ¿dónde está tu llamado hijo? pisando el lodo bajo lo que es el latigo de Egipcio Egipto ahora quiero que entiendas el drama en ese momento él prefirió los sufrimientos de Cristo él estimó el sufrimiento que están muy por encima el oro y la plata ahora Dios está edificando al libertador de Israel el libertador de Israel el libertador de una nación necesita tener muy claro cuál es el valor de las verdaderas riquezas porque si tú estimas que el oro y la prosperidad y tienes a Beverly Hills como la manifestación más alta de las bendiciones de Dios más probable que tú vas a ser o eres el cocinero no vas a ser considerado el cocinero pero no en general Dios te bendiga en tu maravilloso cocina en Beverly Hills espero que cocines para los santos y los generales ahora el Señor toma a Moisés y comienza a pisar el lodo y hay algo que está escrito adentro en su espíritu él no sabe cómo operar pero hay algo que late noche y día noche y día tú eres el libertador tú eres el libertador de la nación tú eres el libertador de la nación él comienza a hacerse tan sensible al dolor tan sensible a la falta de justicia un verdadero libertador un verdadero general tiene conocimiento de lo que es el dolor humano tiene un nivel alto del entendimiento de lo que es la falta de justicia y él quiere hacer algo al respecto así que cualquiera que fuese lo que estaba allá adentro en ese llamado que él no entendía él vio la injusticia él vio al hombre egipcio golpeando al hombre hebreo ira se levantó entre él y mató al hombre inmediatamente él se sintió mal y él quiso ir a esconder el cadáver que para que nadie sepa lo que yo he hecho algo ahí todavía no estaba totalmente muerto y la Biblia dice en el libro de Éxodo que él tuvo miedo del faraón él tuvo miedo por lo que él había hecho de repente oyó a las personas hablar oh tú mataste a ese hombre y le dice ¿quién eres tú? ¿qué crees tú? que tú eres alguien sobre nosotros nosotros te vimos matando a ese hombre y lleno de miedo corrió hacia el desierto ahora quiero que sepan que él corrió de Egipto lleno de temor debido a que él salió con miedo y acabamos de leer que cuando él regresó a sacar a la gente fuera de Egipto él salió sin temor al faraón porque él había visto al invisible así que algo ocurrió en ese encuentro en el desierto y hay desiertos de Dios hay desiertos que son una preparación para convertirse en general todos los grandes hombres de Dios que Dios utilizó en la plenitud de autoridad experimentaron encuentros bien profundos en el desierto el desierto es un lugar de moldear para moldearnos para moldearnos y que nos convirtamos en vasijas y contener su gloria porque no creas tú que porque él pisaba el lodo y se había convertido en esclavo ya él estaba listo encontrarse con Dios en la punta del monte Sinaí y ser transformado al punto que hasta su rostro brillaba y tuvo que cubrirla hay un nivel de su gloria que no toda vasija lo puede contener así que el Señor necesita estirar hacia afuera la vasija para darle forma para que sea un contenedor de su gloria una cosa es experimentar su gloria en una reunión pública y otra cosa es convertirse en el contenedor de su gloria ahora existen diferentes niveles de gloria Jesús en toda su gloria vive adentro de ti así que tú ya tienes un nivel de su gloria pero no has crecido a la plenitud de esa gloria dice la Biblia que Moisés era el hombre más manso de toda la tierra él fue moldeado a mansedumbre mansedumbre es una característica de un verdadero general de Dios él era flexible para ser dirigido por Dios no es solamente de quebrantarse delante de Dios es tener la flexibilidad para ser moldeado a formar lo que Él quiere que tú seas porque yo conozco muchas personas que pasan quebrantos verdaderamente terribles pero ellos se quedan ahí no tienen la mansedumbre ni la flexibilidad para ser edificados a convertirse en lo que Dios quiere que ellos sean así que el quebranto en el desierto es simplemente un paso pero sin la mansedumbre y la flexibilidad para ser dirigido por Dios a convertirte en algo que no eres o que visiblemente no lo eres tú eres ya eso en los diseños de Dios así que la flexibilidad para convertirse es muy importante un instrumento que Dios puede dirigir de cualquier manera que Él quiera sin tener tu razonamiento ni tu entendimiento en el medio de esto mansedumbre para convertirte tú puedes ser una persona estrujida y quedarte ahí toda tu vida porque continúes diciéndote a ti mismo yo no soy digno ¿cómo es que Dios puede usar a alguien como yo? y todos esos pensamientos estúpidos del diablo yo tengo tanto miedo de esto después del quebranto, el estrujamiento tienes que ser flexible para convertirte tienes que ser sensible que la mano del Señor venga y te levante y te forme a ser alguien que pueda confrontar a Faraón cara a cara ven conmigo a Lucas capítulo 14 versículo 16 entonces Jesús le dijo un hombre es una gran cena y convidó a muchos y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados venid que ya todo está preparado y todos a una comenzaron a excusarse el primero dijo el primero dijo he comprado una hacienda y necesito ir a verla y te ruego que me excuses y otro dijo y otro dijo he comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlas y te ruego que me excuses todavía otro dijo todavía otro dijo acabo de casarme y por tanto no puedo ir vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor entonces enojado el padre de la familia dijo a su siervo ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres los mancos los cojos y los ciegos y dijo el siervo señor se ha hecho como mandaste y aún hay lugar verso 24 dice y después versículo 24 porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena ahora grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo si alguno viene a mi y no aborrece a su padre y madre a mujeres e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida no puede ser mi discípulo y el que no lleve su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo y después continúa diciendo que es lo que toma para seguir a Cristo aquel que va a construir una torre tiene que considerar que es lo que va a costar hacer la torre y aquel que va a ir a la guerra tiene que considerar cual es la fuerza del enemigo así que yo te voy a hacer una pregunta cuando el Señor está hablando de aborrecer a tu padre a tu madre a tus hijos todo lo que tú tienes es que él no está sensitivo o sensible a la familia es que él está en contra de los valores familiares así que si el Señor te dice que renuncies a tu padre a tu madre a tus hijos es que él no está siendo sensitivo o sensible cuando tú acabas de comenzar un gran negocio y el Señor te llama es que él está insensible a lo que tú estás haciendo cuando el Señor dice cuando el Señor dice deja que los muertos entierren a los muertos tú ven y sígueme él es de tal manera tan insensible que no está considerando a esta persona en su luto el Señor está haciendo una pregunta muy seria la pregunta que Moisés contestó correctamente deja todo yo estoy diciendo todos son valiosos en el ejército de Dios el cocinero, la enfermera aquellos que cargan los cadáveres todos son valiosos pero no todos pueden ser discípulos de Cristo había multitudes siguiéndolo pero no todos eran sus discípulos sus discípulos son los que hacen lo que él hace que van donde él va porque es que el Señor hablaba tan groseramente sería que él sabe algo que nosotros necesitamos entender es que él es tan insensible que te está diciendo apártate de tus hijos o él sabe algo él sabe algo porque sus caminos son más altos que nuestros caminos y esto es lo que él sabe lo que sea a lo que tú no has renunciado a lo que tú todavía estás anexado o atraído o conectado tu madre, tu padre, tu esposa, tus hijos tus riquezas lo que sea que todavía estás agarrado se convierte el campo de batalla para el enemigo quieres saber quieres saber donde te va a atacar el enemigo el diablo lo que sea que tú te estás haciendo agarrado ahora el Señor está tratando de edificar en nosotros una manera más alta de pensamientos y él dice y él dice es necesario y es totalmente necesario que tú te apartes totalmente de estas ataduras del alma anímicas esta es la ofrenda de amor que él está hablando el autor del amor es el que está hablando lo que él está tratando de enseñarnos es la única manera en que la familia va a estar segura la única manera en que las riquezas van a estar seguras tu ministerio o lo que sea va a estar seguro y si tú lo sueltas Jesús comenzó su ministerio al ser llevado al desierto por el Espíritu Santo para ser tentado por el enemigo y él fue tentado en las cosas que él conocía puede que fuesen los puntos más débiles el diablo no iba a atentar a Jesús con una mujer ni siquiera iba a atentar al Señor con dinero él lo estaba tentando en su poder, en su autoridad y Jesús necesitó hacerle declaraciones al diablo él necesita hacerle declaraciones al diablo para que él pueda regresar en la plenitud de su autoridad de regreso a Jerusalén dice la Biblia que regresó en la plenitud de poder de regreso del desierto así que en este desierto el Señor nos va a mostrar las áreas a las que estamos nosotros amarrados donde puedes ser tu vencido me recuerdo un día íbamos a hacer una batalla en Polonia en los campos de concentración de Auschwitz y mi hermana gemela me llamó y me dijo ¿cuándo te vas para la batalla? y le dije el día pasado mañana y ella dijo bueno en tres días me van a hacer cirugía cerebral aquí tengo yo a mi ser más amado entrando a cirugía cirugía del cerebro tumores múltiples en el cerebro y a la batalla a la que el Señor me estaba llamando me llamó de una manera tan repentina me dijo Ana, el diablo va a tomar los campos de concentración en Auschwitz para levantar los poderes de la muerte sobre Europa y el espíritu de la muerte va a venir sobre Israel tú necesitas ir ahora a destruir las obras del espíritu de muerte sobre Auschwitz así que mira a mi hermana tú tienes que entender que es una gemela idéntica igual es mi misma célula yo no nací sola, nací con mi hermana no hay una manera de conectarse más cercano que una hermana gemela y le digo Mercedes si me quedo para la cirugía estoy dejándole saber al diablo cómo me puede parar él a mí cómo me puede parar él a mí y la siguiente vez que yo voy a entrar a una batalla él te va a meter en el hospital igual porque yo le voy a estar diciendo al diablo si mi hermana entra a cirugía yo no voy a la batalla yo le dije adiós a mi hermana yo no sabía si la iba a volver a ver pero no podía no podía decirle al diablo tú puedes pararme con mi hermana y esa decisión tan dura en mi vida yo estaba salvando a mi hermana porque yo estaba haciendo una declaración y el diablo sabía que no era suficiente para detenerme así que le dije sí señor, voy a ir ahora esta es una montaña que mata 30% de las personas que escalan el monte Everest mueren y me dijo ¿estás dispuesta a dar tu vida? yo no tengo ningún problema en dar mi vida a Jesús esa no es la pregunta más dura esta fue la pregunta más dura cuando él me apareció en mi dormitorio y me dijo hija ¿qué tal si yo tengo que pedirte uno de tus seres queridos para liberar la ventana 1040? inmediatamente vi a mi hijo y le dije y le dije y le dije sí señor tú te lo puedes llevar no sé quién era quién iba a ser podría ser mi hijo, mi hija pero ese sí en mi vida pero ese sí en mi vida es el sí más difícil que le he dado a Jesús no se llevó ni a mi hijo ni a mi hija se llevó a mi hermana ella es una guerrera poderosa en los cielos sé que mi hijo y mi hija están plenamente protegidos porque honestamente yo le hice la declaración al diablo hay cosas que podemos hacer durante un llamado al altar y hay cosas que son reales cuando está ahí cuando tienes que decir sí o no y eso es lo que te lleva a la plenitud ese es el moldeo en el desierto que le está haciendo las declaraciones al diablo yo a mí no me para nada yo soy imparable no diablo yo no me voy a humillar a eso no diablo tú no me puedes parar a mí en esos tiempos en el desierto ahora esto fue antes del arbusto ardiente este desierto divino es donde tú eres escogido o eliminado Dios sabe lo que está preguntando y no es porque él es insensible conozco a guerreros poderosos en el mundo que tuvieron que retirar del campo de batalla porque estaban tan conectados a sus hijos que cada vez que iban a la batalla los niños se enfermaban los niños tenían un accidente eso no es porque las alas del Señor no son lo suficientemente grandes para proteger a tu familia es porque todo aquello que tú no sueltas se convierte en el campo de batalla para el enemigo así que el Señor les está diciendo quiero que sean mis discípulos yo estoy llamando a la plenitud de mi autoridad pero es necesario es necesario si tú vas a entrar a la plenitud de mi autoridad que tú sueltes todo en el mundo porque una vez que tú hables con las principales y poderes todo lo que no está en mi altar es lo que el enemigo va a ir en contra y porque yo te quiero tanto yo no te voy a ser mi general yo no te voy a ser mi libertador de naciones porque no quiero que entres a tremenda tristeza sus caminos son más altos que los nuestros hay cosas que necesitamos entender cuando nosotros estamos conectados a personas atados o atados a personas las personas que nosotros amamos cuántas veces te he puesto a ti y a Emerson en el altar para protegerte la plenitud de su autoridad la plenitud de su autoridad el lugar donde él nos está moldeando la habilidad de ser mansedumbre ser mansos y flexibles de ser usados por Dios y Moisés se fue y Dios lo moldeó a un hombre manso nuevamente se encuentra a sí mismo en la misma situación en frente del arbusto ardiente ahora esta es una experiencia gloriosa él se ha convertido en la vasija quebrantada que Dios puede usar para libertar a Israel él se ha convertido en una vasija capaz de contener la gloria porque él fue manso para obedecer ve y dile al faraón deja ir a mi pueblo él tiene que enfrentar el mismo temor que lo hizo salir de Egipto no es como que yo voy a amar a mi pueblo y me voy a encontrar con ellos a mediación del camino el Señor orquestró perfectamente lo que Moisés necesitaba convertirse en un libertador él necesitaba temerle a faraón para poder entrar a la gloria y confrontar a faraón es ahí donde la grandeza del poder de Dios se iba a manifestar si él miraba a faraón como su medio hermano no había problema si él tenía miedo de los hechiceros y le tocó confrontar a su medio hermano él va a decir seguro yo puedo confrontar a mi medio hermano crecimos juntos nada mayor era necesario para que el poder de Dios se manifestara en Moisés de que él saliera de Egipto con temor de faraón para que la plenitud de Dios fuese manifestada en la debilidad de Moisés uno de los momentos más poderosos en mi vida y se van a reír de esto ocurrió en un cine, en un teatro de cine ¿de qué estás hablando? mi experiencia de arbusto ardiente fue en un teatro de cine había una película de muñequitos que se llama El Príncipe de Egipto ¿cuántos de ustedes la vieron, El Príncipe de Egipto? así que fui a ver El Príncipe de Egipto con otra profeta simplemente relajándonos del trabajo pero estábamos organizando la primera guerra mundial en el espíritu estábamos coordinando 140 naciones estábamos coordinando más de 17 millones de intercesoras solamente en Latinoamérica 100.000 reuniones de oración 18 equipos de alto nivel para entrar a los lugares más secretos de la Reina de los Cielos en Europa la estrategia más grande que Dios jamás haya coordinado y esto es antes de esta liberación y esto es antes de esta liberación aquí adentro del cine y de repente en el momento del arbusto ardiente el teatro completo fue lleno con la gloria de Dios y fue una tormenta del espíritu de la verdad que cayó sobre mí era como verdad, verdad, simplemente lloviendo sobre mí casi me muero en ese cine la impartición de los cielos fue tan fuerte no pude ver el resto de la película simplemente estaba sumergida en el espíritu de verdad cuando se terminó la película mi amigo y yo no nos podíamos mover estábamos tan ebrias en el espíritu estábamos tan impactadas por la gloria del Señor que literalmente arrastradas nos salimos del teatro del cine lo peor era nuestra reputación el cine estaba dentro de un centro comercial y nos salimos arrastradas a gatas del centro comercial al carro llegamos al carro y otra lluvia del espíritu cae sobre nosotras nos pudimos mover por la siguiente hora yo fui totalmente transformada a esa lluvia de verdad y yo entendí, délele la gloria una de las unciones más importantes que tú puedes tener es la unción de la verdad Jesús es la verdad cuando la verdad de Jesús se manifiesta en tu vida puedes ver que este es el poder verdadero que viene en contra del imperio de la mentira Satanás es el rey y el padre de toda mentira el reino de él es una mentira los mentirosos pertenecen al reino de la muerte mentir es lo que te retira a ti de ser el poder de Dios sobre la tierra y yo me paré debajo de esa lluvia de verdad yo supe que no podía decir una mentira ni la más pequeñita el resto de mi vida y eso me iba a mantener fuera del diablo qué tipo de vasija fue Moisés fue Moisés para ver a Dios cara a cara para oír su voz y entrar a la nube oscura porque no crees que la nube de la gloria brilla resplandece resplandece adentro de la nube afuera de la nube está oscuro la oscuridad de Dios hay oscuridad en Dios efectivamente hay oscuridad en Dios lee tu Biblia Moisés entró a la nube oscura de Dios dice la Biblia que el trono de Dios está rodeado de oscuridad qué oscuridad es esta es el temor al Señor es el temor que te protege a ti de entrar por el camino incorrecto viendo la belleza de Jesús es una cosa entrar a la nube oscura que está delante de la verdadera gloria tienes que saber que tú sabes que sabes que estás entrando a la verdad y la gracia de Cristo el Señor dijo no permitas que nadie toque este monte dijo el Señor no permitas que nadie toque este monte porque ya sea bestia o hombre van a morir la montaña se tiembla por la gloria del Señor una cosa es ver de frente al arbusto ardiente y otra cosa es subir la montaña hay niveles diferentes de su gloria cuando tú entras en la nube de su oscuridad cuando el Señor te está diciendo ven sube acá y tú no le dices igual a que como estas personas ah tengo un negocio ah estoy de luna de miel ah o tengo este y otro asunto que atender pero estás listo listo porque Dios no está sometido ni a tu tiempo ni a tu negocio los libertadores están sometidos a su tiempo y a sus asuntos y tú oyes el llamado en medio de la carretera en medio de la noche en medio de en medio de en medio de tu show de tu gran show hay gente que tiene grandes shows es el Espíritu Santo hablando no soy yo y cuando tú oyes la voz de la sangre que dice sube arriba cualquier otra persona morirá solo pocos pueden ascender esta montaña y tú entras esa nube esto es cuando todos dicen hermana tú estás loca nosotros no te vamos a seguir hasta allá eso es demasiado tenebroso no creemos que esto sea de Dios parece oscuridad a nosotros hay una voz que es mayor que la voz del hombre tú has sido entrenado a oír esa voz que es más alta y el sonido del hombre es más fuerte que la voz de los hombres y que el temor del hombre sube y entra aquí la montaña completa tiembla tú entras la nube no puedes ver nada todo dentro de ti está temblando detrás está la gloria y tú lo sabes pero tú sabes que no puedes voltearte solo y solo y solo puedes entrar en esta oscuridad no estoy hablando a personas inmaduras estoy hablándole a personas que ya han sido lidiados en el desierto divino de Dios que ya han sido expuestos al arbusto ardiente que ya han sido seguidos por un pueblo pero Dios quiere mostrar su gloria sobre ti y a ese lugar solamente puedes ir solo o sola todas las personas a tu alrededor tendrán miedo y tú caminas tú caminas solamente hay una voz está ahí arriba está ahí arriba no ves nada no sabes ni dónde pisas es tan oscuro y es tan solitario y es tan lleno de temor la voz que está detrás es tan poderosa que la misma nube y poquito a poquito vislumbras la gloria que empieza a brillar la vasija ha sido moldeada por Dios para estar impreso con los diseños y las impresiones de Dios que te van a llevar a guiar a tu pueblo para afuera que van a causar que tu pueblo habite en el medio de la gloria de Dios amén go 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 gloria go ale go santo go santo alope 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 el señor hace una pregunta ¿Cuántos de ustedes Verazmente y sinceramente Quieren ser usados Por Dios En la plenitud de su autoridad Porque cuando tú bajes de esa montaña Huracanes van a oír tu voz Las personas serán levantadas De entre los muertos El diablo irá lejos de ti Tu luz brillará Aún en la misma fosa del infierno Y tú vas a oír como grita en los infiernos Al mismo sonido de tu propio nombre Porque Dios mismo Ha unido su nombre Con tu nombre Porque Dios mismo ha unido su nombre Con tu nombre Porque te va a costar todo Necesitas escoger hoy Ya sea caminar en el palacio de Faraón O de estimar las riquezas del sufrimiento de Cristo Como logros más altos Porque tus metas son eternas Porque tu propio entendimiento es eterno Porque el precio que tú buscas o persigues Es eterno